Veo las caras de ustedes y me da mucho gusto ver las ganas que tienen por seguir adelante. Damos inicio en clases a más de 30 mil alumnos y 10 mil de nuevo ingreso, que lo recibirán los 33 planteles de educación aquí del Cobar en todo el estado. Así que los invito a esforzarse todos los días por ser mejores alumnos y mejores personas. Hoy inauguramos un nuevo auditorio para ustedes. Lo hicimos con mucho esfuerzo, invertimos 2.5 millones, un poco más. A todos ustedes les deseo que este ciclo escolar sea un nuevo empezar para bien.